Grupo Cero Televisión Hola, María Conceta Bueno, vamos a comenzar con un canto de amor a la libertad. El tercer capítulo de La Revolución Invisible dedicado a la letra de 10. El tercer capítulo de La Revolución y el tercer capítulo de La Revolución Cuando yo amo, te quiero ir a poner la boca, me las acción cabece, soportando con el interés de Dios. Esta noche buscaré mi salud a San Luis, y me la daré su ilusión, y me voy a ir a mi infección. El cantor se moría, y no se moría, y en el centro del salón había un cajón, esperándolo, y en ese cajón, que yo soy el cantor, y al fin, por ahí, cuando se va a pagar. Muy fuerte, y regresí, y yo lo amo con la vida, y yo le voy a morar, murió, regresí, y Dios, murió la cien. Amó mi existió siempre, y Dios te bendiga. Cuando mi madre me llama, me regalé a tu paciente Decirlo que no me diría, ni baile me cantaba Cuando yo, baile, 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 baile Cuando yo me alevía el tanto Y cuando alguien lo requiere Estar como a la esposa de mi Y cuando esposo No soy pensador antiguo Me amante como tal de cero Mi madre con el suracona Con el sol, le he echado de cero Para que mi hijo Tú me parás Me permite agitar El vincenio que me manda Tu familia con la misquita En un pez con el dinero Y el discurso para ¡Ah! 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 y se lo devolvó, pero es como decir yo soy gana, mi rey, y aparezco en el final porque vengo a desprezar la muerte de jamás y no sé de qué se ríe, que se está un pico de ahí tal vez porque yo sea, dándolo a pecar y vengo a desprezar la muerte de jamás y vengo sencillamente a contar lo que le pasó que el chacabal se abrió y nadie quiso matar y yo solo y a los ríos, no alboramos la guerra no hagan ningún silencio, la mujer necesita de que en todo lo despierto me va a llegar al final y nunca te quiero, nunca más les ha perdido yo soy gana, mi rey, y aparezco en el pico de jamás no aprendí a ver, de intelectual, de no poder avanzar de intelectual, no aprendí a ver, que es poder no necesitar, así vivo intelectual y ahora que ustedes quieren un orgullo como va a terminar del cielo para que echarse allá, des Dodie está cruzando y más, que es a mí que no se triva y en el olvido de círnan La luz de la línea siempre, a un tiempo de la cárcel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted puede escuchar mejor eso? ¿Cómo? ¿Usted puede escuchar mejor? ¿Cómo? ¿Qué? ¿ poubella? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? que todos estamos en el mundo. Hacer el amor a tan perequilícricos que te permite amar como la flor que agoniza quemada, rota por el sol que le quita. Ahora, en esta esta mañana de verano y en lo que el viento nos gusta, es el sonido abuso desgarrado de la voz cerca de todos. Como hacen el amor a las mariposas donde gusanas, diálogos, se juntan para todos. Hoy quisiera practicar el amor cristiano como los seres nos hacen la cariota de los antiguos piedros y la paz de los premarios, animales sin celos, sin parados. y un día dije voy a firmar todo lo que pasó y vivir mi vida que yo no demoré. Confieso haber sido una vez que sería buscada sentada en una fila bien, sin algo que se la publicara. Y después me gustaría más de la ciudad de país a país de océanos de la montaña y dejarme caer con los resultados que nunca ha pasado. palabras ¡Más! ¡Más! Tengo que amarte, tengo que amarte... tengo que amarte... como amar los pobres en tu manera... sin importarles de nada... los burlados de los dedos. Me gustaría porque no... hacer la cosa del pie con el universo... como la iglesia, Las palabras hacen Si tengo un poderoso ¿Por qué no puedo estar? Y yo no puedo ser Porque dependiendo de un hombre No sirvió para la vida Amada Hoy me decretí, amada Seguía El hombre muerto mismo Era un perrecerá Era un perrecer Atrás de sus manos Me besaron la boca Que vienes al universo Llegando a ver la luz Hoy es la tarde Es la noche Que vean, señor Si quién se lo imaginara No hubiera escogido Imaginar a mí Sentado en el fin La siente llegó El nació Acabalizó la luz Conociendo a fondo La vida cotidiana Amor y odio Se parece Amor y odio Se parecen Estaba incondenado Y se lanzaba Con a todos A sus propias paladas Llamaba Todo lo que no quería ser Y caía Se empezaba a caer En su cuerpo Así quisiera amar Así quisiera Comprar una partida de su vida Sin que nadie Dibiera Llorar Llorar Por los verdaderos Con los verdaderos Con los verdaderos Que nos veamos Mezclam Gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, agradecitos ¿Qué dicen? Adelante. ¿Este sabe cantar la chica, este? Sí, señor. ¿Se puede cantar la chica, este? Eso es muy bonito, libertad. ¿Este sabe que era la revolución invisible? Bueno, casi se ve. Casi invisible, ¿no? En general, para una médica, porque ha sido una explosión, a la famosa médica del norte, porque mi poesía canta también a todos los que nos han hecho. A la mierda rosa y también a la hermosa segunda por este tema, por el futuro en general de hoy. A mis amigos, a mis bellas mujeres, y a los sobrevivientes de cualquier matanza, a los que son intensos los dos últimos. Hay una intensidad en los dos últimos. A los conquistas, a la monoparraguina cristiana, masculina, a esta madre y a él, y a su Fernando Amado, su gran amor, su cariño pertenece. Y a cuatro delincuentes, la risada, su hombre, por la parte de la conquista, de esta pequeña y grande, de su vida. A la carne y a la madre de mis hijos, a toda la madre, por haberse contado durante cinco años y la misma tarde. A la mujer y a la madre y a la larga, y niña y a la familia, pero le hizo también en el tren, que le tomó la alegría, para conmigo, la más humana, para que en cuarenta años, el robo, y el brazo, la cerrada, no va a estar. A todos los beneficios, por lo que se le hagan, 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 y por lo que se le hagan, y sin destino. A la frente de la guerra, y los fines de la ciudad, y los fines de la ciudad, y los fines de la ciudad, y los hombres de la ciudad, para mis amigos, que conforme a esta vez, que se higió, con una especial serina cómica, amigos, no van a estar casi creyente de tu vida, un hombre es más bello, de lucha, de vida, así crecerse su todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias yo también! ¿Qué quieres más pequeño? ¿Quieres usted? ¿Qué es eso? Esa que me mostró. ¿Quito? Seguimos el tamaño. ¿Qué sacó? Seguimos el salvaje espíritu, la magia salvaje, violencia, sedición, aquí, tras el cantor, y todos los que más sufrimos, fue a ser enamorada, y yo no, no le sé, para que me gustan era, era el santo de los cantores, y vivió, sin gobierno, y todos los giocados de los santos de la guerra. Su saying del sueño, articulado por la castilla, robots, versos de la fait a viva transformaciones, y la cédida y comprensionosa de que supineowychまり könnenla, y las caras milagros, Soy un peludo y encabezo, digo perdón por la princesa. El amor es poterá, un gigante a una poesía, un gigante a una poesía, una previa, una combinación de todos los que están juntos. es un cambio que es un labor en los penes con la ciudad y con la ciudad a todo el mundo en el sitio que es un gran trabajo junto a la tierra y ahora con el policía que a la contra me lo y a sus consecuencias lo hizo una especie de salvaje y tomado para la vida que hizo a mí y nunca iba y de abajo en el color abop 이름 de paso abierto a mi color y por lo que él acaba y a ver a ti Y luego, la bendita, el discurrio, la verdadera y maravilla, y además enamorando, tu cuerpo como cariño, pero brazo, y a la santo, me recuerdo a la voz, todos los brazos, solo uno, brazo. Arranco, me hizo por las últimas pedras, y me la pone para seguir llorando, volando como un buen, bajo, la misteria de tu sala, adicto desde el lado del agua, sobre estos hierros riegos, con su situación, blanco, maravilla, y a la santo, roja, y a la santo, y a la santo, y a la santo. Arranco, me hizo por las últimas pedras, y a la santo, 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 y a la santo. Arranco, me hizo por las últimas pedras, y a la santo, 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 Lleva una lágrima con la serenidad, lágrimas de guerra, una sola que no entra, lágrimas fracasas del ciclo, hijos, padres, madres, los pobres, los filiandros, a mí hay que exista, la sigla, la sigla, la sigla, la sigla, la sigla, la sigla. Cuando llegaba con una jornada, la sigla de la ánima, que línea con un paro de ¿Qué? Vengo desde el centro, mi maravilla, roja, aquí azules y verdes, y algún violeta no se queda. Vengo desde el centro, mi maravilla, alegro de la tierra, hoy yo haré la traducción de la vida, un amor, 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 un amor. ¡Gracias por ver el video! 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 Es que incluye lo tecnológico también, incluye lo tecnológico. ¡Vamos! 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 ¿Que es así? ¿Que es así? ¿Que es así? ¡Que bueno eh! ¡Que bueno! Este tiene una profundidad Impresionante Fotógrafo La llanura ahí Vamos a tocar La llanura ahí Más Más Como cuando las piedras Defienden de las piedras Como cuando la noche está Dios me da Rey la ganó Y ella con la vida Es por siempre Para mi madre de Dios Tu peces del tiempo ¿Quién hay? La una Una menos veinticinco ¿Qué? Una menos veinticinco ¡Aquí lo que me da En el cielo a la mujer De la luna Un amor No sale nada De la vida De nuestra carne De la planta De la planta De la planta Amor Dos reinas Sonar Da Ese Esperar La vida Con Es Nica Ría Buenas Paz Tiro, la pieza niebla donde se pone el tiempo Encuentra en mi parada, crucificada por amor En el camino, a ver en el tracomodumbre, para el fin de semana Sobre mi padre, hombre cansada de calor Fui de temor, simpatia, caída, con sol y despeza Sobre mi padre, hombre cansada de calor La figura central te impresiona Sí Tiene cierta belleza este Eso siempre me impresionó Incluye lo tecnológico también A quien he conocido, tu suelto chica Javier, gracias a las acciones, con que todos se les guste Vamos A quien he conocido, con que todos se les guste Arquitectura de la máquina, a la lucha del momento Salón, prevención a un chico que le da la vida Salón, prevención a un chico que le da la vida